Bueno, Flor, gracias por estos segundos. Voy a lo más importante, me parece, para no frivolizar todo, porque escuché mucho de lo que se habla. Primero lo de Fabiola, la conmoción que hay en el país con todo esto. Sí, sí, hay una conmoción terrible. Obviamente yo estoy a favor de que se esclarezca. Fabiola es tremenda la denuncia. Me da muchísima, como mujer, muchísima pena lo que le pasa. Nunca queremos que esto le pase a ninguna mujer. Pero yo no tengo nada que ver. No me rompan más las pelotas. Yo no tengo nada que ver. No me hagan entrar por la ventana con una mentira. No tengo nada que ver. Lo que tuve que hablar ya lo aclaré. Fui a una reunión de trabajo. Fui a una reunión en la misma semana que fueron capos de todos lados. Tinelli, Adrián Suárez, Randoni, había estado Gallardo. Estuvieron todos los representantes de industrias. No me rompan más las pelotas. ¿Por qué tanto se te nombraba a vos? Hablabas de misoginia recién, claramente, de que siempre se... ¿Pero a qué se le ocurre pensar que porque yo tengo una reunión con quien en ese momento era el presidente? Por una cuestión puntual. Yo no fui a una reunión, fui a hacer un pete. ¿Pero qué cabeza puede caber? ¿Por qué no le hacen a Tinelli esa operación? Porque soy mina. ¿Puesta parece entender eso? Que a veces con las minas por ahí es como más grandilocuente todo lo que se hizo, se señala, se enfoca, pareciera... Violencia, violencia, violencia se llama eso. Violencia contra nosotras constantemente. No tengo nada que aclarar. Sí, sí, sí. Lo que tengo para decir es, salí porque los medios estaban escribiendo. Y quiero decir otra cosa, esos chats de los que hablan... ¿Se titulaba los chats de Florencia Pérez? No son chats, los di yo hace tres años, los mostré yo con Polino del Twitter. ¿Cómo llegué yo a esa reunión? ¿Qué te pasó a vos en esas horas cuando se te nombraba tanto a vos? No, pensé que era una pelotudez. ¿Vos entendés la experiencia de esto? Obvio, me la banco, yo me la re banco, pensé que era una pelotudez. Después es cuando ya sé que cuando empezó a romperse la... Cuando empezó a armarse una de otra y de otra y de otra, ya está. El video de Tamara. No tengo nada para opinar de eso, no quiero opinar de nada. No, no, está bien, te lo pregunto siempre. No, no quiero opinar de nada, no quiero que... No, no, no quiero opinar de nada. Hoy estoy para defenderme yo. Para defenderte vos está bien. Sí, sí. En este caso vos, recién hablamos con Nomer Batinato, tuvo una actitud de decir, salgo, hablo, aclaro, chicos, digo esto, está bien, no tiene nada que ver. Yo siempre voy a salir, no tengo nada que ocultar, soy una mina que me la he bancado siempre, ustedes lo saben. Nunca jamás me siento en una entrevista y digo, esto no hablo, esto no hablo, esto no hablo. Hablo, me la banco, doy la cara, pongo el pecho, así fui siempre, lo voy a hacer siempre, no tengo nada que ocultar. Vine hoy a hablar porque dije, basta, loco, yo no tengo nada que ocultar, no me toca andar ocultando, que me hagan guardia, no me hagan guardia, acá estoy. Aparte te va tan bien, decías recién, sos tan exitosa. Me va increíble, estoy en un momento hermoso. Se da esa paradoja de que te va tan bien. Ayer en el teatro veía la cantidad de gente y te juro me emocioné, dije, loco, esta es mi fortaleza, esta es mi fortaleza. Son 43 años de haber creado, nada, loco, el que no me quiere no me quiere, el que no le gusta no le gusta, yo no quiero ser un anime, no quiero ser un anime, no me interesa que todo el mundo me quiera. Pero yo sé que hay mucha gente que le copa lo que hago, que me sigue por como soy, que me sigue por mi arte, a esa gente la atesoro mucho y son 43 años, no es tan fácil voltearme, no lo pudieron hacer hasta ahora y te juro y te prometo que no lo van a hacer. Y mucho menos con mentiras, porque esto se cae rápido, loco. ¿Qué video? Si no hay video. ¿Cómo hacen los pochoclos los que lo compraron? Porque no va a haber video. El regocijo lo ves mucho de que aparezca tu nombre, la más famosa, digamos, una de las más famosas. ¿A ustedes les parece que si hubiera un video mío no hubiera salido? El primero que hubiera salido hubiera sido el mío, chicos. Sin desmerecer cuestiones de cartel. Homero me dijo, ya leyendo lo de ciudadano, como uno tiene una mirada del país, vos lo has manifestado y también en estos últimos años has bajado un poco la espuma también, porque te tenés que estar gastando energía y enfrentando todo esto. ¿Qué pensás, Alberto Fernández? Porque tantas cosas se dicen como ciudadana en este caso. No, una decepción total. Una decepción total. Lo lamento mucho. Una decepción total, sobre todo porque yo tengo ideas afines a lo que él representa, pero yo no puedo defender personas. Yo defiendo ideas. Y el comunicado de Cristina, ¿cómo lo viste? No, no lo leí. Estuve tan... Te juro que sabés lo que hice, me metí para adentro estos días, porque no... No, no, no. Me daba... Es el déjà-vu de lo que viví hace tres años. Yo hace tres años la pasé horrible. Yo tenía mi programa, me acuerdo. Y la verdad que fue tan horrible, lo viví tan mal. Me acuerdo que me descompensé, no pude venir dos días. Me pareció tan injusto. Y volver a sentirlo, me metí para adentro. Pero ya está, chicos. Gracias, corazón. Gracias. 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 Gracias.